Cristo tiene un lugar en el cielo, y sus ángeles radian de luz. Ir con Él es aquí nuestro anhelo, cuando hayamos cargado su cruz. Los millares sus manos levantan, entonando la hermosa canción. La tristeza ya no los quebranta, esperando de Dios la adopción. Son millares de santos reunidos, los que claman a una sola voz. Los que cantan son los redimidos, la canción del Cordero de Dios. Los millares sus manos levantan, entonando la hermosa canción. La tristeza ya no los quebranta, esperando de Dios la adopción. En el cielo no habrá más lamento, ya no habrá ni tristeza y dolor. Anhelemos de Dios el momento, de llevarnos con Él con amor. Los millares sus manos levantan, entonando la hermosa canción. La tristeza ya no los quebranta, esperando de Dios la adopción. Cristo está preparando en el cielo, un lugar para ti y para mí. Si hoy sufrimos, nos queda el consuelo, que en el cielo vamos a vivir. Los millares sus manos levantan, entonando la hermosa canción. La tristeza ya no los quebranta, esperando de Dios la adopción. La tristeza ya no los quebranta, esperando de Dios la adopción. La tristeza ya no los quebranta, esperando de Dios la adopción. La tristeza ya no los quebranta, esperando de Dios la adopción.